soy el colección maestra y ahorita nos encontramos en la mole y aquí mi amigo luis y fernando, se acaban de llevar 60 sobres de volvin skies entonces compensaron a abrir aquí y salió el umbreon arte alterna les dije oigan porque no lo hacemos para el canal le dijeron y nos la jugamos entonces ahora abrir 40 sobres a ver si tienen suerte y sacan el umbreon de 30 mil pesos o mil 500 dólares más o menos cuando quieras Luis a darle si quieren yo se las pueda a ver no todos a ver esta la primera esta la primera wey no a ver la a ver checa el centrado no mames wey esta perfecta al primer sobre no lo puedo crecer te regreso a los emisiones no 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 al primer sobre un brand de 30 mil que hubo como te sientes Luis? bien bien la verdad y tu me falta 39 30 mil pesos 30 mil pesos y pago Chumito lo juro wey no mames llevo los dos un breon este es el que queria ya ni abro este no asi primer sobre tipo C, Z, X primer sobre si 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 todos los tipos de diabetes primer sobre devolving skies mumbreon como te sientes carnalito? muy bien muy bien la verdad como sientes mis sobres? si tienen que doble mumbreon secreto y harta alterna y faltan 39 no verdad y llego diciendo que estabas buscando el umbreon verdad? no yo llegué buscando el umbreon te dije quiero algo no se una carta asi busco el umbreon y pues mira mejor lo encontre en el sur a ver perdón saca otro igual por favor vamos a ver no mira el Rayquaza si este ya pusieron en nestle si esta en nestle verdad? no me lo ahora si que lo puedo encontrar todo de un mes si quieres asi los desaparezco eh guárdenlos en la bolsa a todas de las que excepto el Rayquaza como fútbol por el Rayquaza y todo lo que falta y todo lo que falta wey que ansiedad que ansiedad yo creo que va a ser su propio viaje a México ah wey ahorita me da alegría que salgan aquí wey y en tus sobres ya traías tú tú ya traías esa mercancía yo conseguí uno también de los míos de mis sobres, ahí me salió uno nada ya wey que más quieres wey ya regresa deja los sellados deja los sellados wey no sería venderlo como 38 mil pesos nomás en dos cartas tranquilo wey respira respira es como tu chamba esto te dedicas que te dé gusto es cierto es cierto tengo que recordar que que yo los quise vender wey no 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 cura cura va a ser lesquen a un cuarto así wey así pegándose contra la pared defiéndase este ¿cuánto te salió? dos hombres 60 sobres y apenas van 22 y ya sacaron dos sobres a ver aquí va otro y apenas van cuántos sobres? 24 bueno 24 ¿cuánto que 24? nada a ver a ver a ver a ver ¿y todos o sí? sí wey no tienes impactados ahí yo vi algo wey que no es ¿qué sientes? no pues qué chingo digo pero estoy impactado prueba de que vendo sobres primeras oleadas todavía me quedan como 500 en mi tienda CM Collectibles mensaje en insta está en el medio siempre siempre y y no mames wey segundo silver le sale como en 600 no hombre en slip en slip en slip en slip ¿y el Rayquaza? el Rayquaza es el regular 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 la de 30 wey esta es wey tiene como 36 mil pesos aquí wey está bien está bien no no esta suerte no esta suerte wey no se va a volver a repetir no yo creo que mejor cállate porque capaz que le salga a otros wey no es cierto no If you get it me expo ni se ve algo se ve algo se ve algo a ver es que que no esta suerte no se ve gracias y pasa a ver ah nada 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 n n n a ver si no se cansan de tanto abrir sobres ya se, les voy a ayudar ahí todo lo que les falta ¿te doy? abre el teléfono, el segundo hombre a ver, a ver, vamos a ver si tengo sobres mira, un tucachol dale, dale a ver, puede pasar nada, a ver nada, es la rara, es esta es sencillo nada vamos a ver, ¿quién abre el sobres primero? ay, no coda a ver, ¿quién es ese? nada nada, molos ya sé, güey órale, nada ya se agotó la suerte no, todavía hay como 30 tiros más, güey todavía fácil quedan 30 entonces, por favor, gracias a ver nada ahí no puedo yo bueno, ¿qué es eso? es que no puedo se me traba recuerda lo de arriba también pasa, mira, con el furradero ahí se ve algo no no a ver, aquí mi carnal nada nada no otro gran ron ron legal, legal está bien, está bien este, güey, se va a sacar hit este, güey está ahí conmigo negro a ver a ver mira, está está ah, no, está aquí nunca estas tiras la quinola es la quinola que he roto está muy raro eso gracias gracias mira, jamás había recuperado el doble de la inversión que había hecho en persona así que está como 10.000, ¿no? como 10.000 12 Como $12,000 y más de $38,000. Nada. ¿Tú? Veamos. Ah, no es malo, el tipo uno. No puedo. Aquí seguimos abriendo. Ya sabes, ya vamos como en el sexto. Mira, tarda, pero le sale hit, el código negro. A ver, vas. La tardanza es donde está lo bueno. ¡No, güey! ¡Qué pedo! A ver. Dale, dale mis notas. Sí, a ver. ¡Ay! Me subió, me subió. Nada, el mismo, está el bulibar. ¿Y le estamos dando bajón? Sí, ya. Para todo lo que ha sacado este men. Sí. Si vuelvo a venir a la mole, no lo voy a vender a él. Está vetado. Si no saben es que él ya no va a volver a venir a la mole. Él es el vetado. Nada. Nada, güey. Nada. Y si lo hace. Nada. Pero aquí ya estamos abriendo más rápido. Ya, ya, ya. Ya, ya estoy aprendiendo. Y como le abrió rápido y le salió código blanco. Nada, güey. Gracias. Código negro, algo va a salir de aquí. A ver. ¿Se ve algo? ¿Se ve algo? No, no. No, es un gran. Atrás de nada, güey. Secretario. Rayquaje. Ok, ok. Muy bueno, muy bueno. No, mames. ¿Cuánto? Esto anda como en unos 50 dólares. Como mil pesos. ¿No? 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 Los hip que yo saco yo me los quedo, ¿no? Oigo negro. Él no se queda. Él no se queda algo. Sí, güey. Pues te lo regreso ahorita si quieres, güey. ¿Otra vez? ¿Tercera vez? ¿Tercera vez? ¿Tienes pegue, eh? ¿Tienes pegue, eh? ¿Tienes pegue? Yo traí ese viernes te arraigado contigo, Fernando. Te va a regalar uno, yo creo. Ahí va. ¡Ah, güey! ¡Nada! Último sobre. Último. Último. Ahí tiene que venir otro mumbro, güey. Pero bueno, usted ya tardó, ¿eh? Pero si no, créeme que muy contento, pero es ahí. Definitivamente. ¡No, sí, güey! ¡Nada! Entonces, chicos, eso fue todo por ahora. Miren todo lo que sacó mi amigo Luis. Sacó una carta shiny de las brillantes, rainbow, tres basuras. Bueno, guard the board board, drag the soul. Esta fue la primera que le salió, fue cuando se animó a comprar más. Sí, ¿no? Sí, de hecho. El Rayquaza. El Mumbron, que pues no ocupa introducción. Silvion. Y este Umbreon. Así se ven más de, pues más de dos mil dólares en las manos de alguien. Que compró como seiscientos dólares de sobras. Gracias. ¿Cómo te sientes, Luis? Muy bien, muy bien. Por lo que venía. ¿Sí recomiendas mi tienda o no? Sí, cien por ciento. Cien por ciento. Salió, salió. Gracias por compartir el contenido. Suscríbanse si no lo están. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Vamos, nos vemos. Un saludo. ¿Cuántas prioridades hay que salga ese Umbreon en una caja? La posibilidad de que salga un Umbreon es como uno en seiscientos, uno en setecientos más o menos. Ok. O sea, es raro que salga, güey. Bien cabrón. Mira, a esto se le quita el silly para que esta madre funciona como si fuera un PSA, güey. Entonces lo agarras de aquí. Aquí está. Aquí en Bona. Y ahí tienes tu cartita. Está increíble, güey. Sí está, sí está. Toma del ganador. Gracias. Carnadito Luis. Te rifaste. Gracias, gracias.